Ven y compra este Ram 2500 2018. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Sistema antibloqueo de frenos. Control de estabilidad. Control de tracción. Cámara de marcha atrás. Gancho de remolque. Columna de dirección ajustable. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Espejo retrovisor con sombra automática. Control de velocidad de crucero. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Radio AM FM estéreo. Seguros eléctricos de puerta. Ventanas eléctricas. Reproductor MP3. Bolsas de aire de pasajero. Seguros de protección para niños. Limpiabrisas intermitente. Bolsa de aire para cabeza trasera. Asistencia de frenado. Disponible ahora nuestra concesionaria con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. Salmo de laответ. Asistencia de frenado. El sensor de arealiento. Olvidamos. Ar議os de heraus. Lösemos de cares. Los accesibles. Gracias por ver el video.